Estamos en Enlace Deportivo, estamos de regreso, mala jornada ayer para los equipos mexicanos. Qué curioso, el día de ayer solamente Querétaro se metió a la siguiente ronda. Fuera Pumas, fuera Atlas, ojo con lo de Atlas, ganaba 2 por 0, le empatan el partido y en penaltis. Y el tema de Cruz Azul, que es con el que me quiero quedar, Carlos Ernesto, fue mejor que el rival otra vez, tal y como fue. Ojo, Cruz Azul fue mejor que el Miami, pero no concreta las jugadas de gol que tienes y así va a ser muy difícil. Quiero que me digan algo, ¿qué pasa con Antuna? Un jugador que se sigue quedando corto, manera tan infantil de cobrar un penalti y Cruz Azul queda fuera de este evento. Sobrevalorado, de acuerdo. Muy sobrevalorado, de no sé cuándo, o sea, y sigue siendo una pieza importante para cualquier entrenador que llega a la selección todavía, ¿no? O sea, sigue estando ahí, parte de la... no sé si tiene un tremendo manejador, en este caso, que le lleve su carrera para Antuna, pero caray, ¿no? O sea, no lo venden como si fuera CR7, ¿no? Y sabes que es el problema, Abisahid, para mí es el problema no solamente de Antuna, sino de dos o tres jugadores que tienden a llevar la misma carrera que él. Por ejemplo, el caso de Vega. Estamos ahorita con Antuna, pero es similar. Vienen, lo compran de un equipo, lo inflan a morir, cobra millones y terminan por hundir su carrera. Abisahid, para mí Antuna, no, en todos los momentos, ¿eh? No me puede decir que Antuna aparece en los momentos importantes y en los menos importantes. Pero cuando más se necesita, no, es que cuando más se necesitan, o sea, simple y sencillamente no están, ¿no? Ya lo decías el caso de Alexis Vega, siempre pasa con Vega. Siempre. Y con Antuna, no se diga, o sea, cuando lo necesitas, cuando necesitas que saque la experiencia, aparece como si fuera un jugador de 17 años sin debutar. No, la manera de cobrar los penaltis de Antuna, digo, ¿por qué la cerecita en el pastel como vas y cobras el penal después de cómo juegas, después de cómo tienes la posibilidad? Yo nunca había visto que dos equipos, los dos equipos más grandes de un país, se pelearan por un jugador para no quedarse con él, como fue Chivas y América. Recuerdan, antes de que llegara Cruz Azul, se pelearon para no quedarse con Antuna. Y la verdad, becado en Selección Nacional, condiciones pueden, se puede decir que tiene por la rapidez, por el dribbling, siempre de los siempres haciendo jugadas de más. Y ahora esta manera de cobrar los penales. Y becado en Selección, becado en Selección Nacional. Esto es fútbol, ¿eh? Esto no son 100 metros planos, ni 200 metros planos, ni carreras, ni mucho menos. Pues si todo el mundo corre en el fútbol, ¿no? Todos tienen velocidad. Entonces, yo creo que eso ya lo tenemos que empezar a quitar, porque es lo que decimos siempre. Ah, es que Antuna va a la Selección porque por la banda corre demasiado. Bueno, pues entonces que se vaya a los Olímpicos, que vaya y compita como corredor. Se tiene que largar de Cruz Azul, perdón compañeros, pero yo sí me molesto. Se tiene que ir de Cruz Azul, es uno de los jugadores, si no es que el que más cobra, y es el que más pecho frío tiene. Santuna ya no debe jugar ni fútbol. No, y el tema en general de Cruz Azul, Carlitos Ernesto, desde la directiva, el Tuca Ferretti llegó uno de los técnicos más ganadores de nuestro país y no ha dado con bola con el equipo de la máquina. La directiva está trayendo al Tuca, ¿no? Sí. Busca darle armas al equipo. Claro. ¿De quién es culpa? Pero Ernesto, fíjate. La directiva presenta armas, trae un entrenador, o sea, ¿quién no quisiera tener al Tuca? De acuerdo. ¿Es culpa del Tuca, entonces? Yo creo que es... Es culpa de los jugadores. Yo creo que es culpa de una... No, no le han dado armas. No, simplemente no quiero hacer un análisis, ¿no? No, no quiero que me... No quiero que me coma el tiempo, porque te haces preguntas, ¿de quién es culpa? Yo creo que es culpa de una estructura de Cruz Azul, y con todo respeto, háblame de figurones de Cruz Azul ahorita, en este momento, qué jugadores, quiénes son, de dónde salieron, con todo respeto, pero me parece una plantilla totalmente alejada a una realidad que puede ser una plantilla de Cruz Azul. Ya veremos el lunes, Carlitos, Ernesto, porque hay partidos todavía en actividad de la Leeds Cup. ¿Cuántos mexicanos lograron meterse a lo que es la siguiente ronda, que ya para mí sería la más interesante? Feliz fin de semana, Ernesto, Carlos, y nos vemos por acá el próximo lunes. Hasta la próxima, David. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.